Bueno, pues vamos a nuestro espacio de cultura y otros temas, francamente, que hoy va a tratar de otros temas, precisamente Kenia Velázquez con sus invitadas. Hola, muy buenas tardes, pero tiene que ver con la cultura. Está Doris Endejas, bienvenida, y Rosalinda Morales, que son dos de las tres empleadas despedidas del Museo de la Alhóndiga a raíz de esta carta que hicieron pública y que enviaron al gobernador. Bueno, primero que nada, la directora del INAH, que entiende que era la distintaria original y que el gobernador era como una copia por la colaboración que ahí entramos. Sí, así es. Bueno, pues bienvenidas, vamos a platicar de qué fue lo que pasó ahí. Bueno, primero pues que nos cuenten por qué deciden mandar esta carta. Bueno, yo entré al museo hace tres años y medio, entonces me tocó una administración anterior y pues era otra cosa, era... A mí me invitaron a trabajar al museo porque me dijeron que querían que se hiciera una mejora de la atención al público, porque el área de comunicación educativa pues estaba muy mal y es el contacto directo, ¿no? Claro. Es ya como sale. Es la divulgación, realmente. Entonces, pues primero empezamos con elaborar un diagnóstico de cómo estaba la situación. Desafortunadamente el museo no tiene un guión museológico, entonces fue muy complicado porque entonces cuál va a ser el mensaje que se va a enviar, ¿no? Durante tantos años que tiene el museo funcionando no se había hecho un guión. Lo que pasa es que para la reestructura del Bicentenario del 2010 solo hicieron la reestructura museográfica, pero el guión no lo dejaron y pues no existe. O sea, está perdido y ya lo estuvimos juntas con los de Lina México, la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, pero pues no decían, ¿no? Ya las personas que hicieron ese trabajo no están y no dejaron archivo. Entonces, ya la difusión o la divulgación de lo que es el patrimonio o las líneas, ¿no? De resaltar la temática, pues no teníamos definido. Entonces, el director en ese tiempo pues se dio a la tarea de hacer este diagnóstico del guión museográfico que se tiene exhibido en salas permanentes. Y a partir de ahí, pues vio que ahora la forma de llegarle al público pues se tenía que complementar y modificar un poco lo que se va a decir, ¿no? Lo que se exhibe en salas permanentes pues es una cuestión muy parecida a la del Castillo de Chapultepec, que es una línea del tiempo y se le pierde mucho lo que es la Alhóndiga como tal y que sea un museo regional. Entonces, se le dijo vamos a hacer una estrategia para pues llegar al público de otra forma, que se apropien de lo que es la Alhóndiga, que se resalte la cultura de los guanajuatenses y pues resaltar el ícono, ¿no? ¿Se logró hacer esto? Se hizo una planeación estratégica para hasta el 2018 y ahí pues íbamos a desarrollarlo cada año. Se empezó a hacer las visitas guiadas y hacer los alineamientos para los visitantes. Porque el 40% de nuestros visitantes son grupos escolares. Se empezó a diseñar la guía del museo con investigadores del Centro INAH y la adaptación para una guía para maestros, porque pues es la mayoría de nuestro público. Y la audioguía, un guión para la audioguía, después para hacer videos. Entonces, se comenzó primero, y también la mejora de los talleres, que fueran talleres complementarios a la visita, donde se resalta el patrimonio intangible, reforzando lo que se vio en sala, pero que tuvieran que ver con el patrimonio, porque antes los talleres eran así como de otros temas, ¿no? Y, bueno, este camino, pues íbamos muy bien. Entonces, cuando se lo llevan a nuestro director a ser delegado del Centro INAH de Chiapas, pues nos dejaron así. ¿Quién era el director? El antropólogo Héctor Álvarez Santiago. Entonces, bueno, prácticamente fue a una junta a México y nos avisaron que ya no teníamos director. Y hasta 15 días después, pues nos dijeron, pues ya, a la que era la administradora, la encargaron del despacho del museo. Pero como ya había un plan de trabajo, entonces se siguió perfectamente, ¿no? No hubo mayor problema, pero pues ya se estaba acercando la fecha de volver a hacer la planeación para el siguiente año. Y, pues, se aprovechó la visita a Sinafo, que era el encuentro de fototecas. Entonces, pues ahí la administradora encargada del despacho de la dirección, pues sí, se acercó a la licenciada Teresa Franco para, pues, decirle que no se le olvidara, ¿no?, que no teníamos dirección. Pues a Lina se le había olvidado un poco que no había directora en la Lótica. Lo que pasa es que la administradora, pues, no es su perfil ser directora. No, era interina, estaba encargada del despacho, había que nombrar uno definitivo. Sí, ¿no? Y se estaba estresando también mucho, porque ya viene lo fuerte y, pues, no creo que... Ella no quería estar ahí. Exacto. Y ahí es cuando llega la nueva directora. La nueva directora, pues nos pasan con un currículum muy interesante, pues creímos que nos iba a ir muy bien. Se presentó en el momento de la planeación, bueno, cuando nos las presentaron a todos los... ¿Cin pobre, acuérdame? Es la licenciada Gabriela Sánchez Villegas. ¿Historiadora o ella es...? No, ella estudió Derecho, la licenciatura en Derecho y una maestría en Gestión Cultural. Hola. Entonces, bueno, ella cuando la presentaron también dio siete líneas estratégicas de cómo iba a funcionar el museo. Y, bueno, en mi área, yo estaba en Comunicación Educativa específicamente, pues me llamó la atención, porque de sus siete líneas, dos, una aplicaba en mi área, ¿no? Una era la de difusión y otros servicios educativos. Entonces, el museo se maneja, bueno, barca la redundancia por campos de manejo. Entonces, son cinco áreas de que cualquier actividad que se desarrolle, pues se tiene que participar cada una, ¿no? Esta protección técnica y legal, esta gestión que le toca obviamente a la dirección, pero todo se basa en el área de investigación. Y tenemos también la parte de conservación y, para allá hacia afuera, comunicación educativa. Entonces, en cuanto empezamos los primeros trabajos, pues los investigadores que teníamos no pertenecían directamente al museo, porque son del Centro INAH, pues dijeron, pues con permiso, tengo otros proyectos pendientes y se fueron. Entonces, quedó pendiente terminar alguno de los materiales que ya había mencionado. Entonces, bueno, para mi área, yo sí le comenté a la directora que si íbamos a seguir trabajando con los campos de manejo o con sus nuevas estrategias, líneas estratégicas, se iban a modificar. Y dijo, no, vamos a seguir trabajando con los campos de manejo. Y le dije, bueno, es que específicamente todos son de mi área, ¿cómo le vamos a hacer? No, pues vamos a ver cómo funciona y después voy a hacer los cambios. ¿Tenía idea ella de lo que era el museo, de cómo manejó los museos cuando llegó? No. O sea, era evidente que no. Porque... ¿En la experiencia previa algo que hubiera hecho parecido? De museos, no. Tengo entendido que solo trabajó en casas de cultura y fue coordinadora de casas de cultura en el Estado de México. Que eso fue como una de las quejas de ustedes, ¿no? Que quiso empezar a manejar el museo como una casa de cultura. Sí. O sea, como un centro cultural. O sea, hacer eventos. Y un museo... Bueno, en el INAH hay muchos niveles de museo. Somos... Bueno, el Museo de la Atlántida es de segundo nivel. O sea, el primero es nacional, después regional, después locales y después ya vienen los comunitarios y las zonas arqueológicas se manejan en otro rubro. Y bueno, la Casa de la Cultura, pues es municipal, ¿no? Entonces, tiene otra dinámica, otras características. Y pues sí fue desconcertante que de un museo regional te bajen a esta Casa de la Cultura. O foro de eventos que no tienen que ver con tu colección. Y esto implicaba que ustedes sufrían modificaciones en la forma de trabajar. Que sus, no sé, sus parámetros de trabajo cambiaron totalmente. Claro, porque a mí cuando yo entré, hicimos un diagnóstico de mi área, se hizo un proyecto específico del área. Me dieron líneas temáticas, porque el museo tiene cuatro temas. O sea, arqueología, la historia desde la conquista hasta México independiente. Tenemos arte con los morales, Armén Hildo y Romualdo García. Y parte etnográfica, que es la colección de artesanías, ¿no? Cada año, pues, de la edad real se da un tema. Pero a mí solo me dieron como plan de trabajo una hoja, una tablita, con 1.300 actividades que tenía que realizar. Entre ellas, o sea, visitas guiadas, talleres. Y le dije, sí, o sea, sí lo podemos lograr, pero... ¿Como una meta cumplir? ¿1.300 visitas? No, 1.300 actividades, entre conciertos, conferencias, las visitas guiadas, los talleres, presentaciones de libros. Es una tabla, porque hay rubros, ¿no?, que maneja ya el INA de las actividades que se hacen. Pero siempre tienen que estar vinculadas con tu colección. Resúmenos rápido, ¿qué le decías en la carta a la directora del INA? A la directora del INA que, este... Ay, que nos cambian de directora, prácticamente. Exactamente, porque no está capacitada esta persona y, pues, es una pena que ya pasó un año, ya nos conocimos cómo se trabaja y, bueno, no considero que ya sepa llevar un museo como tal. Y, bueno, entre otras cosas, hablaban de daño al inmueble, ¿no?, que es como de las partes más críticas, pues, siendo... ¿Con ese tipo de actividades? Bueno, no, no, por mal mantenimiento, digamos. Sí, o sea, la carta está más o menos desarrollada en base a los campos de manejo. O sea, se ve lo que es el área de protección técnica y legal del patrimonio como tal, la parte de conservación, porque estamos en un monumento, o sea, no tiene un edificio exprofeso para museo, sino que está en un monumento histórico y, bueno, en el área de la planeación es básica también por los gastos. Claro, que dicen que no hay una planeación. Exacto. Si te dan una tabla y te dicen, aplica tantas actividades en base a nada, dices, espérame, o sea, a qué público me voy a dirigir, cómo voy a distribuir las actividades. Perdón. Bueno, de las cosas también que ustedes hablan es, pues, de un mal ambiente de trabajo, ¿no? Se fueron tensando las cosas. Claro, porque, pues, finalmente fueron bomberazos. A falta de planeación te dicen, para la próxima semana vamos a hacer tal evento, o aunque sea en un mes, pues, te decía que sí, luego que no. La publicidad llegaba la misma semana del evento y te pedían, literal, acarreados. O sea, nosotros ya habíamos tenido un trabajo de estudio del público. ¿Y cómo consigues acarreados? Pues, culturales. Esos cuestan dinero, además, ¿no? Sí, o sea, para mí fue muy difícil tener que decirles a las escuelas, tráiganme tantos niños. O sea, no importa casi de qué nivel. Tratábamos, ya teníamos contacto, muy buen contacto con las escuelas, y ellos están felices que los invites, pero, pues, no se comportan igual. También nuestros VIP, pues, son la Asociación de Amigos del Museo. Entonces, el primer evento que tuvimos como conflictos fue de que estas personas, pues, son adultos mayores, entonces, tenían lugares preferenciales, obviamente, por lo mismo. Luego estaba el público especializado, porque cada actividad tenía como su propio público, y después, pues, trajimos a los chicos. Pero fue un… pues, los niños no sabían bien nada. Bueno, pues, son la presentación de un libro y quién sabe qué pasa. Ajá. ¿Hubo respuesta a la carta? No, no he tenido respuesta del centro de INAH, México, ni del centro de INAH, Guanajuato. Solamente la copia que le mandamos al señor gobernador, pues, lo remitieron al centro de INAH, Guanajuato. Fue la única respuesta que tenía. Y esto produce una represalia que fue tu despido. Bueno, el despido de las tres. ¿Cuánta gente firmó la carta? Bueno, fueron siete personas. Ocho. Ocho personas. ¿Y despiden a tres? Bueno, nos despiden a nosotros tres porque estamos por asimilados a salarios. A otros tres son del Instituto Estatal de la Cultura y los remueven del lugar. Los reubican también. O sea, hubo una represalia generalizada. ¿Se sustituyeron ya estas plazas, las de ustedes? No. ¿De nosotros sí? Sí, eso es como más rápido. No sé, ¿tú quieres agregar algo? No, nada más de la coordinación de comunicación educacional, en el programa educativa se quedó un historiador y en el programa que yo estaba coordinando también se quedó una historiadora. Pero ustedes no son sindicalizadas, no tienen ningún tipo de protección. No. ¿La liquidaron conforme a ley? Apenas hoy, justamente. Porque a mí me notificaron a mediados del mes pasado que tenía que darle la entrega al historiador y que ya iban a prescindir de mis servicios a partir del primero de marzo. ¿Razones te dieron? No. Ninguna. Nada más me lo dijeron verbalmente y el día siguiente, que fue el 16, me hicieron un documento donde me decían, justo eso, haz entrega y recepción de tu área a la nueva persona y nada más especificaban, tú estás por honorarios, con asimilados salarios. Entonces, pues yo empecé a verlo, a hacer mi cacita. Entonces, cuando ya les llegó por medio del gobierno del Estado la carta, yo ya había hablado con el administrador, pero me llamó para ver lo de cuánto me he tocado, del finiquito. Entonces, llega la carta y me manda otra vez llamar para decirme, ¿sabes qué? No te vamos a dar nada. Y aparte, fírmame de que ya no vas a hacer… bueno, eso de que… tus derechos ya… Renuncias a tus derechos, que no son renunciables nunca. Ajá, exacto. Entonces, yo le dije, bueno, está bien, pues no le voy a firmar obviamente nada. Y, bueno, el caso… ¿Esto te lo dijo un administrativo? Me dijo el administrador. O sea, la directora no dio la cara. No, jamás le dio la cara. O sea, para eso, de hecho, firmó el administrador con copia para la directora y el chico. ¿Y la Asociación de Amigos de la Alondiga cómo se comportan todas estas situaciones? ¿Están enterados? ¿Saben qué está pasando? ¿Tú trabajas con ellos, no? Bueno, sí, yo estaba en contacto con ellos. Bueno, desafortunadamente, como ellos, solo son usuarios y apoyan con dinero, por supuesto. Y hacen eventos, ¿no? Ellos hacen, para juntar dinero, hacen viajes. Y ese dinero, por medio de un proyecto, ellos apoyan cualquier proyecto mientras esté bien justificado. Y así estuvimos trabajando durante los años anteriores. De hecho, un proyecto que se quedó de talleres, que si tiene una cuota de recuperación, fue financiada por ella y yo lo presenté con un chico de servicio social. Y continúa porque es sustentable. Y otros, ¿no? De otros eventos. Pero, pues, obvio, cuando cambió la administración, ellas tenían la mesa directiva, pues estaba la expectativa. Ellos tienen miedo porque dicen, no, pues igual, hay que llevárnoslas en paz porque vamos a ver cómo se trabaja. Ellos están más acostumbrados a actividades sociales, ¿no? Muchas comiditas y fiestecitas. Y tienen su asamblea, pero es una forma diferente de trabajo con el museo. Se apoya. O sea, entonces, pues ellos creen que todo pasa bien porque al final de cuentas, en un evento, claro que los tratas bien. No se ve todo lo que sucede al interior. Y, bueno, ¿qué les han dicho sus compañeros, los que no han sido despedidos, los que firmaron o los otros que no firmaron? No, creo que los que firmaron están todos fuera ya, ¿verdad? Si me dices cuatro y tres, casi todos. Sí, pero lo primero que hicieron es prohibirles el acceso al museo. O sea, yo no te podías salir de tu área, no podías ir al baño a menos que fueras custodiado. A mí me dijeron, no puedes estar en el museo a menos que pagues tu boleto. Y dije, ah, caray, bueno, es un museo público. Y yo fui a hacer mi último trámite, nada, aparte me mandaron llamar para eso. Pues sí, o sea, se sienten amenazados. Ellos, bueno, te siguen comentando. Pero no quieran decir, obviamente, quiénes son, porque, pues, si así, al primero de cambios, despidos, que tienes que estar así, que no pueden usar sus celulares, que no puedan hablar entre ellos, están muy estresados. Y, bueno, las formaciones, sobre todo de los custodios, pues no es muy alta. Entonces, sí tienen mucho temor, ¿no? Aunque tengan sus plazas, sí tienen miedo. ¿Qué tipo de solidariedades han recibido? ¿Han recibido solidariedad de otros lugares en México del Instituto de Antropología? De parte de Lina no, solamente los con los que hemos trabajado, ¿no? O sea, ellos, como sí son testigos de que no estamos mintiendo, de que sí es real lo que sucede. A mí, únicamente de algunas personas que trabajan en el INA, pues dicen, sí tenemos los documentos que los respaldan, solo que, pues, se tienen que, o sea, son documentos oficiales, ¿no? O sea, yo no puedo ir, dame una copia y ya, ¿no? O sea, sí existen las documentaciones de lo que se dice de conservación, de lo que se dice que pasó en la fototeca, de... Pues porque hay un encargado de conservación y hay uno de protección técnica de edad. Que tiene que reportar. Exacto, o sea, hacen informes, sí existe la documentación. O sea, también la parte administrativa del conflicto de intereses existe, porque se contrató a la empresa y luego ya quedó el dueño de la empresa encargado de la administración del museo. Entonces, yo no, obviamente yo no tengo estos documentos porque son documentos del museo, pero, pues, si se hace una auditoría, si se hace una solicitud adecuada de esto, ahí están. O sea, sí está todo. Porque cada quien hizo su trabajo. Bueno, yo quiero comentar que invitamos a la directora del museo, a Gabriela Villegas, a través del delegado del Centro INAH, Sergio Tobar, para que también nos diera su punto de vista sobre lo que está pasando. No hemos tenido respuesta hasta ahora, solamente que iban a consultar a la Ciudad de México para ver si les autorizaban venir aquí a una entrevista. Pero están abiertas las puertas y los micrófonos, ¿no? ¿Qué van a seguir ustedes? ¿Qué van a hacer? Bueno, pues, yo necesito que me respondan, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa situación? Porque, ok, ya no estoy dentro del museo, pero soy un ciudadano que paga sus impuestos y que es dueño también de ese patrimonio que se custodia. ¿Lo laboral ya estás contenta? ¿Sí, aunque no te hayan dado nada? No, ya no hicieron hoy nuestro finiquito finalmente. ¿Ya lo aceptaron? Sí, ya, o sea, ese... ¿Lo laboral ya quedó aparte? Sí, pero a mí no me preocupa tanto eso, sino que el patrimonio sí está en riesgo y no es posible que alguien que venga de fuera no se dé a la tarea ni siquiera de conocer la cultura de la región al que le están encargando. O sea, ya pasó un año. Ahora, como ciudadana, digamos, y usuaria del museo, ¿seguirás pendiente de que se corrige esta situación? Por supuesto, sí. Y que todas las autoridades... ¿También tú coincides? Sí, yo también, por supuesto. Sí, de hecho, yo también al principio se tomó como que... Yo tenía muchos beneficios, pero no, realmente no. Mi sueldo era, pues, muy bajo. Yo ganaba seis mil pesos al mes. De esos, yo soy de aquí de León. Iba diario a trabajar a la Alhóndiga y, pues, me gastaba dos mil setecientos en pasajes. Entonces, para mí, el hecho de estar en el museo como tal, pues, era lo importante, ¿no? Tener conocimiento, trabajar con personas como Marisa, como Doris, como Vanessa Almaguer, que son personas muy profesionales de las cuales yo estaba aprendiendo bastante porque tengo poco de haber salido de la licenciatura de Cultura y Arte en la Universidad de Guanajuato. Y, bueno, pues, yo también fue para mí algo de lo que me di cuenta inmediatamente porque a mí me había invitado ella a colaborar en el programa de la Alhóndiga para los guanajuatenses. Este programa trataba de acercar el museo a la población de Guanajuato, que, bueno, normalmente los usuarios que van más son turistas nacionales o extranjeros, pero no locales. Entonces, pero en cuanto yo le presenté un proyecto, fue rechazado y ya me presentó su propio proyecto. Y, pues, desde ahí me di cuenta que estaba algo grave la situación porque no tenía ni siquiera un estudio de campo, no había diagnóstico, no había metas, no se utiliza la evaluación. Y, bueno, por ejemplo, al no utilizarse la evaluación en un proyecto cultural, el recurso se dispara totalmente, no se respetaban tampoco las fechas. Y algo de lo que a mí me llamó mucho la atención es que la primera fase del proyecto estaba para ser trabajado en la zona del Carrizo y la Avenada en Guanajuato. Y, bueno, yo al no ser de Guanajuato tenía que hacer un estudio de campo para ver qué tan factible o inclusive qué tan peligroso podía ser ir a trabajar esas zonas. Empecé a hacer investigación y, bueno, me dijeron es que sí es bastante peligrosa esas zonas de la ciudad. Y ella quería que fuéramos tocando de casa en casa, invitando a la gente al museo. Entonces, yo sí le dije, yo no puedo exponer mi vida porque aparte no tengo ni siquiera ninguna prestación ni seguro social ni nada. Y mucho menos puedo exponer la vida de jóvenes como de servicio que van a ir a enfrentarse a la calle a zonas difíciles. O sea, tienes que primero, cuando vas a trabajar en comunidad, tienes que llegar primero con los líderes comunitarios, tienes que tú explicarles qué es lo que vas a hacer y empezar a hacer el enlace. No se puede ir así directamente a la comunidad o a las colonias. Es muy riesgoso, claro. Entonces, desde ahí me empecé a dar cuenta y, bueno, yo personalmente también viví situaciones de humillación. Le gustaba mucho exponer alguna falta que tenías en frente de los demás compañeros. Y, bueno, hubo innumerables ocasiones en las que también pues tuve algunas situaciones. Por ejemplo, cuando yo entré al museo a trabajar el primer día, ella ya me había dicho que yo me iba a hacer cargo de ese programa, pero el primer día directamente me metí en la zona de museografía y, pues, yo no soy museógrafa. Y, bueno, fue un conflicto muy fuerte con los compañeros porque ellos también se sorprendieron. Bueno, tú que no eres museógrafa, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, eso generó una serie de conflictos. Ellos afortunadamente fueron al sindicato y, bueno, pusieron... Ese también ya es un antecedente. Fueron a quejarse de por qué estaba ella tomando esa decisión tan arbitraria. Y después de esa situación me echa la culpa a mí, en frente de los compañeros. O sea, me responsabiliza cuando yo tenía... Cuando no tenía ni siquiera una semana de estar trabajando ahí. El sindicato, ahorita que lo menciona, ¿ha tomado postura? No. No, pues, como está con la situación de la creación de la Secretaría de Cultura y que ya se deslindó de la Secretaría de Educación, pues, ellos andan preocupados por su propio sistema, ¿no? Bueno, les vale mucho que pase con la dondía. Sí. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero creo que queda un panorama amplio del punto de vista de ustedes como, bueno, víctimas de esta situación. Primero denunciantes y luego objeto de una represión laboral, que desde el gobierno en instancias culturales se reprima la libre expresión. Yo creo que se puede abordar en una junta, creo que habría mil maneras de hacer las cosas, etcétera. pero directamente charlas a la calle por esto, que me parece grave. Muy grave. Pues sí, bueno, pero estaremos al pendiente e insistiendo con el INAH, la delegación, pues, que nos platiquen ellos su visión. Que también con su punto de vista, así es. Muchas gracias a ambas. Gracias, gracias. Tenía, ningún otro temorito. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa, vamos a continuar. Hablaremos de seguridad pública, el tema en Irapuato, con el actual titular del área, Félix Servín. Gracias.